La jornada de hoy, más que una visita al puerto, es el concurso tradicional de las felicitaciones de Navidad institucionales de la Autoridad Portuaria. Es un concurso que participan los hijos de los trabajadores, bueno, hijos, sobrinos, los niños en general, de todos los trabajadores de la Autoridad Portuaria. Y en esta edición hemos cambiado el formato. Hemos pensado que la mejor manera para que los niños pinten su dibujo es que primero conozcan las instalaciones portuarias, den una vuelta por el puerto a bordo de una embarcación, ir, bueno, merienden, pasen un día con nosotros una jornada agradable y ahora están pintando su dibujo en el edificio del reloj. El motivo principal por el que hemos cambiado el formato del concurso es porque entendemos que los niños, si conocen el entorno del trabajo, si conocen el puerto de Valencia, pues lógicamente tendrán mejor argumentos para plasmar su dibujo. Y por eso hemos pensado que antes de pintar el dibujo, pues que realizasen un recorrido por el puerto de Valencia. Para el puerto es fundamental dar a conocer a nuestra sociedad, a la sociedad valenciana, su puerto. Es una zona de acceso restringido y eso en muchas ocasiones nos lleva a eso, a un desconocimiento del mismo. Por lo tanto tenemos tanto un programa de visitas abierto a los estudiantes, un programa de visitas para los niños, un programa de visitas para los ciudadanos en general, porque lo que queremos es que conozcan su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!